Estaban saludando nuevamente a todos mis seguidores en mi canal de YouTube, Mundo de Conocimiento a tu Alcance. En el día de hoy vengo a hablarles sobre el código P1155 del sensor de oxígeno de una Toyota RAC, que sería el sensor del banco 2, sensor 1. Entonces particularmente, Toyota en estos modelos monitoreó dos bancos sobre un motor solamente de cuatro pistones. ¿Cómo lo hizo? Instalando cuatro sensores de oxígeno y separando los bancos acá por el múltiple de escape. Entonces colocó al pistón 1 y 4, lo monitorea con el sensor de oxígeno banco 1, sensor 1 y sensor 2. O sea, ¿qué quiere decir? El sensor aguas arriba, el sensor aguas abajo. ¿Listo? Y el banco 2 lo colocó en el pistón 3 y el pistón 2, colocó el pistón, el banco 2, sensor 1, banco 2, sensor 2. Aguas arriba, aguas abajo. ¿Cómo lo hizo? El colocó acá un múltiple, separaba una especie de header y lo separó y acá los monitorea en dos bancos, perdón, con dos convertidores catalíticos, o sea, independiente para cada banco. ¿Eso para qué? Para hacer unas emisiones más limpias, un motor más eficiente y más rápido en el ajuste de combustible, a hacer los ajustes más rápidos con los dos bancos. Entonces rápidamente tenemos el código P1155. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay un cortocircuito o intermitencia o mal conexión del sensor calefactado, ¿sí? Del banco 2, sensor 1. ¿Cuál viene siendo? El pistón 3 con el 2. Entonces ya los identificamos acá y viene siendo este sensor de esta parte, de esta parte. Este vendría siendo este sensor que viene acá en esta Toyota Rack modelo 2003 con motor 1AZ FE 2.0. Entonces rápidamente con el multímetro, vamos a utilizar solamente un multímetro, muchachos, acá rápidamente para que nuestro diagnóstico sea, no va a ser un diagnóstico tan, tan, tan preciso, pero muy elemental. Si ustedes tienen nada más esta herramienta, esta máquina. Entonces identificamos el calentador. Ya sabemos previamente, acuérdense de apoyarse en el manual, serían estos dos cables negros. En el conector serían los cables que son los pines que son más negritos. Los de cobre más brillantes son los de la señal y la masa. Los otros más negros serían los de la calefacción o la resistencia. El switch está abierto. Simplemente vamos a medir un voltaje. ¿Sí? Y aquí efectivamente encontramos un voltaje. ¿Sí? ¿Por qué no se ha quitado? Porque no se ha dado encendido el vehículo. En el momento que se ha encendido el vehículo, el driver de la computadora empieza a ciclar ese voltaje en el sensor calefacto. Entonces aquí identificamos que obviamente tenemos la masa y tenemos el voltaje. ¿Listo? Entonces ahí estamos bien con ese tema. Particularmente a este carro ya le habían montado un sensor. Se veía ciclando muy bien, se veía trabajando, se veía un porcentaje muy alto en calefacción. O sea, queriendo poner más y más y más corriente porque no lo identificaba si estaba bueno. Entonces pasamos rápidamente a medir la resistencia. Los ohmios para identificar la falla. Entonces, este era el sensor que estaba montado. Procedemos a instalarlo. Ya previamente averiguamos por el catálogo y dice que no debe pasar de más de 3 ohmios. La calefacción, o sea, que es un sensor que tiene un consumo muy alto de corriente. Eso es para que caliente rápidamente y se entre a un ciclo de close loop en fracciones de segundo. Entonces, acá identificamos la resistencia que tenía este sensor que estaba montado. Un sensor genérico alterno. Esto se los digo para que no utilicen todos los sensores que ustedes vean por ahí. Miren lo que tiene de resistencia este sensor. 5.6 ohmios. Esa resistencia está un poco alta. 5.6. Esto es un sensor que no necesita mucho amperaje para calentar. Es un sensor genérico. Listo. Este es el sensor que estaba malo. Este es el sensor que estaba malo. Vamos a mirarlo. Este es el calefactado. Está abierta su resistencia. No vemos nada en el multímetro. Está abierta su resistencia. Efectivamente, el sensor está malo. Listo. No tenemos más en qué apoyarnos, pero tenemos un sensor del banco 1, sensor 1, que está trabajando muy bien. Entonces, procedemos a desconectarlo. Procedemos a desconectarlo. Y identificamos el calentador. Cable negro, cable negro. Procedemos a medir. Y mire el ohmiaje. 1.3. Fabricante me dice que debe estar en 1 a 3 ohmios. O sea, este sensor todavía está trabajando. Todavía está en posición de trabajo. En este ohmiaje que tiene, en esta resistencia, la computadora, el driver, lo va a identificar y va a activar el pulso para calentar este sensor. Este sensor de oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo está identificando. Es un alto consumo. 1.3. Y el driver va a arrancar. Y no me va a sacar ningún código de falla. Pero, ¿qué pasa con este sensor? Este sensor lo va a identificar el driver de la computadora. Ya en otros videos, pues hemos chequeado cómo funciona esa pulsación. Y lo va a identificar como abierto. No lo va a identificar de que hay una resistencia. Porque se está pasando de lo que dice el fabricante Toyota. Que es de 1 a 3 ohmios. Está en 5.6. Así el sensor esté bueno, nos va a seguir sacando el código de falla. P1155. Sensor Banco 2. Sensor 1. ¿Sí? Si fuera un calefactado aguas abajo, pues catalítico, sería un sensor Banco 2, Sensor 2. Pero mire que es el 1. O sea, el Banco 1. El sensor de Banco 2. Sensor 1. Entonces, para esto, recurrimos al catálogo. Y este sensor no tiene ningún código para identificación. Es una pieza OM. No sé para qué se puede utilizar. De pronto para otro vehículo. Pero ustedes se deben de fijar en la referencia Toyota que dice para este vehículo. Lo dice que es un denso Toyota 894-670-420. Dice sensor de oxígeno, banco 2, sensor 1, lado RH. Así lo identifica el fabricante, lado delantero, aguas arriba, derecho. Porque todos vienen con su particularidad. Los únicos que son iguales son los sensores aguas abajo o downstream, que vienen siendo igualitos. Pero los dos aguas arriba son referencia izquierdo y son referencia derecho, superior. Entonces, recuerden, P1155, sensor de oxígeno, banco 2, sensor 1, falla en resistencia calefacta para Toyota Rack. Entonces, recuerden, compañeros, dedito arriba, suscríbete a mi canal y sé más pendiente para los próximos videos.